Solía morder mi lengua y aguantar Por el miedo a todo arruinar Con todo que decir Callé y luego seguí Supongo que el video tenía opción Dejé que me empujara sin rencor De pie me puse al fin Y seguiré así Si caigo me levantaré Lo malo de mí quitaré Oye mi voz que suena ya Como un trueno mi voz rugirá Si caigo me levantaré Prepárate y escúchame Lo veo hoy, lo veo ya Yo tengo el ojo de tigre y el fuego Bailo sobre miedo Campeón, he nacido Escúchame y rugido Fuerte, más que un león soy fuerte Campeón, he nacido Escúchame y rugido Escúchame y rugido Como un mariposa Como mariposa vuelo hoy Y gané todo lo que ahora soy De cero a héroe Seré por siempre Si caigo me levantaré Levantaré Lo malo de mí quitaré Lo malo de mí quitaré Oye mi voz que suena ya Como un trueno mi voz rugirá Si caigo me levantaré Prepárate y escúchame Lo veo hoy, lo veo ya Yo tengo el ojo de tigre y el fuego Bailo sobre miedo Campeón, he nacido Escúchame y rugido Fuerte, más que un león soy fuerte Campeón, he nacido Escúchame y rugido Escúchame y rugido Mi ruido Escúchame y rugido